Excelente domingo, mexicanos. Déjenme decirle que los reclamos hacia López Obrador han iniciado una manera injusta. De hecho, hoy vi este cartón. Quiero que lo observen detenidamente, en donde ustedes podrán ver lo siguiente. En una ventanilla se encuentra Andrés Manuel López Obrador, en la otra Enrique Peña Nieto. Todas las personas le reclaman a Andrés Manuel, pues no queda la esperanza de México, cumplan sus promesas, estamos vigilando, ya abran. Y Peña Nieto, no hay absolutamente nadie. Esta es una situación que se repite y quiero que miren después la noticia. Una reunión con AMLO por el nuevo aeropuerto. Los representantes de más de 45 municipios del Estado de México, Hidalgo y Puebla, se manifestaron en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador. Esta gente fue con machetes, machete en mano, diciéndole a Andrés Manuel. Entre los pueblos de la defensa de la tierra reclamaron a Andrés Manuel, el virtual presidente, haberse reunido primero con los empresarios. Que cómo es posible que López Obrador primero con los empresarios y después con el pueblo. Que primero debió reunirse con esta gente y tomar acciones. Ni me... ¿Qué puedo decirles? Hay algo que quizás le moleste a muchos. Pero se los voy a tener que decir. Obrador no es presidente. Es el virtual presidente. El que tiene el mando ahora, el que tiene los contratos del nuevo aeropuerto, el que tiene la lana, el que tiene la responsabilidad, el que dio permisos para que esto sucediera, fue Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel no se tiene ni la culpa. No puede hacer nada porque él no está a cargo. Él no tiene la secretaría. ¿Qué tiene que ver con la construcción? Él no tiene el dinero. Él no tiene el poder aún. Y si se reunió con los empresarios, primeramente fue para el proyecto 2019, para darle a los jóvenes empleo. Y en segundo lugar, para saber perfectamente cómo iba a ser su gobierno. O sea, van a pagar impuestos, etc. Pero eso no es todo. Vean esta. Deportados protestan frente a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Atención a migrantes. Este es otro grupo. Le dicen a Andrés Manuel que tiene que hacer algo contra los Estados Unidos. Que qué sucedió. Que la reunión que tuvo con el gabinete de nada más y nada menos que Donald Trump debió haber dicho algo. Debió presionar. Debió someter al equipo de Trump a escrutinio público y decirles delante de las cámaras. Ustedes tienen que respetar. Ah, miren. Al caballo como al amigo lo puede descansar. Si López Obrador primero tiene un diálogo certero. Vamos a saludarnos. Todavía no soy presidente. No puedo tomar cartas en el asunto. Pero quiero saludarlos. Quiero hablar con ustedes. Quiero ver cómo está la situación. Se reunió con estos hombres y ya empezaron los reclamos. Reclaman los campesinos en el nuevo aeropuerto. Reclaman los migrantes. Reclaman también una muchacha. Hubo una muchacha. Esto fue algo bastante triste. Una mujer irrumpe la conferencia de AMLO para pedirle que liberen a su familiar. Eso fue bastante triste. Yo lo sé. Estaba la mujer allí desesperada diciéndole a López Obrador que hicieran un operativo para salvar a su familiar. Ya le reclamaron también lo del Papa Francisco. Lo del Papa Francisco déjenme decirles que estaban preocupados porque cada venida de un Papa es muy costosa. Son millones de millones de pesos. Esto va a ser virtual. Obrador no va a gastar un peso. Lo invitó como ha invitado a muchos otros religiosos. No solo al católico, al evangélico. Obrador no está peleado con la religión, pero dice hay grupos de gente que ve a la persona como el Papa o a un pastor como figuras morales, las cuales siguen en su vida. Pues quiero invitarlos para que ese grupo no se sienta excluido y puedan hablar estos hombres con sus grupos y decirles ¿saben qué? No sé que el Papa Francisco mande una orden que cada domingo en misa, en donde van millones de mexicanos, se atiende el tema de la violencia. Muchas madres que tienen hijos que son delincuentes y los protegen, pero que son muy religiosas entenderán el llamado del Papa Francisco a decirles que tienen que cuidar a sus hijos, que tienen que vigilarlos y que incluso denunciarlos. Eso fomenta que la paz social exista, porque sin denuncia y si lo siguen protegiendo, estos tipos nunca van a cambiar y la delincuencia va a ser parte de sus vidas por siempre. Entonces, se están quejando a Andrés Manuel. Están pidiéndole que resuelva los problemas del país hoy, cuando todavía faltan cuatro meses y medio para que Enrique Peña Nieto deje de ser el actual presidente, el que tiene el poder ejecutivo, el que tiene nada más y nada menos las herramientas, la policía federal, el ejército, la marina, los policías estatales. Bueno, cada estado de su particular forma puede atender sus propios problemas, pero puede él apoyar o decirle un gobernador atiende tal situación. O sea, ¿por qué ahorita la gente le está reclamando a Obrador exigiendo lo que no se le exigió a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Cedillo, a Carlos Salinas de Gortari? Se me hace que estamos buscando presionar a un hombre que ha hecho las cosas bien hasta ahora, pero que no podemos juzgar que por qué no baja la gasolina, pues es que Obrador todavía no es presidente, que por qué no aumentan los salarios. Oigan, tranquilos, el problema está que también Obrador no se tomó vacaciones. Si ustedes bien recuerdan cuando Felipe Calderón se robó la presidencia, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Cedillo, etcétera, cuando el primero de julio dan los resultados a medianoche, ellos hasta diciembre se reaparecen, se toman unas vacaciones porque la campaña electoral fue muy gastada, agotadora, muy cansada. Pues se toman vacaciones, Obrador no lo hizo. Entonces hay gente que cree, ah, ya es presidente de la república. Obrador ya tiene el poder, ya puede resolver nuestros problemas. No. Obrador está trabajando antes porque no quiere llegar y como dice que me hagan firmar un cheque en blanco y que haga una entrega recepción, Enrique Peña Nieto me ponga la banda y diga, oye, ya tienes la banda presidencial. Yo me voy, vaya bien, ahí te quedas con México como estaba. Obrador dice, quiero que me rindan cuentas cuánto debes, cuál es la deuda, cuál es la situación de violencia en el país, cómo están las secretarías, cómo está la economía, cómo se manejan las finanzas, cómo es que ustedes le dan dinero a los gobernadores, cuáles son las obras que quedan pendientes, cuáles son los contratos, qué es lo que ustedes tienen de compromiso con alguna empresa en particular, llámese una constructora, una proveedora de servicios en general. Si Obrador se pusiese a poner cartas en el asunto hasta diciembre, Peña Nieto haría lo que se le pegue la regalada gana, porque cuando se dio cuenta de que perdió, se dio el año de Hidalgo, inguesú el que deje algo. Si Obrador no le cuida las manitas, Peña Nieto es capaz de hacer pues esto para su casa, esto para su reino y ¿qué sucede? Cuando entre Obrador no va a poder cumplirnos porque dice, ¿sabes qué? Pues como me fui, no me di cuenta de lo que hizo Peña Nieto. Señores, no le pueden reclamar a Obrador todavía. Él está haciendo las cosas y sin cobrar un peso porque todavía no le pagan como presidente. Y a su equipo tampoco le pagan. Y el INE no le da dinero ahorita, ¿saben por qué? Porque ya se acabaron las campañas. Si no le están pagando, no tiene seguridad, no está el señor negándose a dar entrevistas ni a contestar. Todo lo contrario, muy accesible, en una oficina modesta. Ni siquiera es un lugar que digas, wow, ¿cómo recibió a los extranjeros Peña Nieto? En Palacio Nacional, con bandeja de plata. Entonces, Obrador lo hace de una manera sencilla porque quiere un gobierno austero. Se sigue moviendo en un Jetta. De los más, del famoso Jetta clásico y ni siquiera es del año. Si el señor se está conduciendo bien y hace las cosas como es debido, ¿por qué la gente está molesta? Y no estoy hablando de dos o tres personas, estamos hablando de grupos. Estos son dos ejemplos. Pero todos los días hay gente que dice, Obrador, ¿por qué no me atiendes? Oye, Obrador, estoy en tu oficina. Necesito empleo, necesito esto, necesito lo otro. A ver, ¿por qué no vas a Palacio Nacional? ¿Por qué no vas con el jefe de gobierno en la Ciudad de México? ¿Por qué no vas con el gobernador de tu estado? ¿Por qué no vas con el presidente municipal? ¿Por qué no se plantan en las oficinas? ¿Y por qué quieren que Obrador resuelva todos los problemas cuando todavía no, ni siquiera está en el poder? Y dos, no tiene una varita mágica. Nos va a apoyar, nos va a apoyar mucho. Va a crecer económicamente México, por supuesto. Va a llegar a bajar el costo del combustible. Es algo que prometió y va a cumplir. Pero, problemas que ustedes traen. Escuché una señora que si es que a mi hijo lo inculparon de secuestro, hizo esto y se apareció otra. A mi hijo lo metieron a la cárcel porque encontraron una prueba, pero no era así. ¿Obrador no se va a poner en cada caso a investigar? No, pues fíjate que sí, vamos. Siéntese, señor, y vamos a atender. No. Obrador dice, te voy a mandar cuando ya esté en el poder, te voy a mandar a las oficinas que tengan que estar relacionadas con cualquier tipo de delito. Al poder judicial te vamos a enviar. O sea, Obrador dice, lo que va a pasar en mi gobierno es que ahora sí van a trabajar. Pero no es competencia el presidente. El presidente no puede atender cada problema personal de cada ciudadano. Ay, es que me quitaron mi casa y fue una vid porque me despidieron de un trabajo y fíjese que... O sea, también hay consecuencias a nuestros actos. ¿Qué hacían ciertos muchachos con gente inapropiada? Te está diciendo tu mamá, no te metas con ciertas personas. Son malas influencias, son malos amigos. ¿No te importó? Aunque tú fueses inocente, pues estabas rodeado, estabas en el lugar equivocado, en la hora equivocada y pues te culparon. O sea, hay consecuencias a nuestros actos. No digo que esté bien, no digo que la justicia no se tenga que hacer. Digo, Obrador no puede resolver los problemas que hay en cada hogar y meterse. ¿Sabes qué, señor? Trate bien a su mujer. Mujer, trate bien a su esposo. Por favor, no le exija de más. Oiga, señor, no llegue tan tarde de la casa. Véntase temprano. Es que luego mi esposo se pone violento. No, hombre, le voy a mandar un policía que esté a las 24 horas cuidándolo. O sea, no puede hacer eso. Yo no sé por qué ahorita le exigen a Obrador cosas que no tienen nada que ver. Al rato va a ir alguien a decirle, Obrador, por favor, dile a mi novia que regrese conmigo, soy buen partido. Ah, no te preocupes, voy a hablarle, pásame su celular. Oiga, ¿sabe qué? Hay injusticias que tendrías que ir a reclamarle a tu gobernador, a Peña Nieto. AMLO no tiene conocimiento de qué sucedió. Es que se lo quiero dar a conocer. He visto gente que le lleva, o sea, allí, no sé si ustedes sepan, hay cientos de personas todos los días en las oficinas, viviendo, exigiendo un tiempo con él. Obrador todavía no es presidente y para eso tendrían que ir mejor a Palacio Nacional con Peña Nieto. En fin, no se me hace justo lo que le están haciendo. En Twitter, todos reclamando, no, no, que yo iba a bajar la gasolina, que iba a bajar esto. El peso se está fortaleciendo, de eso no hablan. El peso se está fortaleciendo y es importante que ustedes lo sepan. La economía se está fortaleciendo, ¿por qué? Porque hay confianza de parte de los empresarios. La economía no se mueve nada más porque sí, ah, se movió hoy, es que hubo viento. No, tiene que ver con cuánto se invierte, cuánto dinero se mete. México vive en un mundo globalizado. Pertenecemos a un mundo globalizado. La economía a nivel internacional nos afecta. Entonces, amigos, cuando ven que en México las cosas van bien, todo empieza a moverse. La maquinita del cambio. Pero no puede moverse la maquinita así. Uh, uh, todo lo que no pasó. En 90 años resolverse de un día a otro. No se puede. Es un proceso. Es un proceso. Se va maquinando la inversión privada. Se va maquinando la reestructuración de cómo se le va a dar dinero a los gobernadores. Y López Obrador va a generar este cambio conforme pase el tiempo. No es de un día a otro, por Dios. Así que espero que todos aquellos que quieren reclamarle a Andrés Manuel, háganlo cuando ella sea presidente. Ahorita mismo, muchos de los que me ven seguramente quieren ir a la oficina de Obrador a pedirle algo. Ve con tu gobernador, presidente municipal y presidente de la república. Porque Obrador todavía no toma cartas en el asunto. Un fuerte abrazo. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos.